¡Andan! ¿Cómo estás? Alexandra, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás en esta cuarentena? Y la dice. Y yo ya estoy podrida, ¿qué querés que te diga? Esto, mirá, estos dos meses he aprendido a cocinar, a limpiar, a lavar la ropa, algunas cosas no puedo, porque como yo estuve quebrada con la muñeca, hay cosas que no puedo lavar, ¿viste? Porque me duele todavía. Pero tengo la casa impecable, así que nada, hablo mucho por teléfono con mis amigos y tengo mi perrita que está allá en Villa Carlos Paz. Yo tengo la casa allá, ¿te acordás? Que yo te conté que tenía una casa. Pero ¿con quién estás ahí en Buenos Aires? Y estoy sola porque me agarró justo, yo me venía el 13, me vine el 13 de marzo, iba a empezar un programa de televisión y el 16, y digo, bueno, voy a buscarme la perrita el fin de semana y nada, la tengo allá en Martita, la tengo con unos amigos míos que son matrimonios, que yo los adoro. Es cuarentena total, estás totalmente en cuarentenada. No, nada, a ver, yo después que se cumplió el mes, más o menos, y un mes, un mes y pico, ya va a ser casi dos meses, porque yo estoy del día 13 acá. Y después en un momento yo empecé este, digamos acá, igual acá donde yo vivo no hay gente, mucha gente, están todos muy guardados. Está bien, mi pregunta iba a otro sector, era si la cuarentena la mantenés en todo sentido, ninguna visita sanitaria, nada por el estilo. Sexy, por ahora nada, una playboy. Escuchame, ni siquiera nada, pero nada, ni algo virtual, nada, nada. No, me llevo bastante bien, tranquila, igual, viste, nada, qué podés hacer, nada. Hablo mucho, me divierto, hago cosas. ¿Generás personajes, creás personajes? Por ejemplo, todo lo que era, este, todo lo que es cibernético, aprendí algo, aprendí lo que era una, un hotbank, y todas esas cosas, viste, que yo no sabía, cómo se pagaba por hotbank, o por pago, yo no lo sabía. Aprovechaste el tiempo, entonces, para aprender. Le pregunto a una compañera, viste, a una mis amiga, che, le digo, ¿cómo hago esto? Hace esto, y me dan clases de eso. Viste, la trato.